Noticieros, Rancherita del Aire. Conmemorativo este lunes en la Unión Americana, día memorial, día en que se recuerda a los soldados caídos en diferentes combates en los Estados Unidos. Entonces, pues vinieron durante el fin de semana, hoy es un día inhábil para la mayoría de las personas en los Estados Unidos. Y bueno, son las 10.30 de este lunes y ya las primeras cuadras de la ciudad, por varias cuadras, está completamente llena la fila. El carril extremo derecho, que es el que conduce hacia el puente 1, por esta calle de Allende. Faltería agregar la fila que se hace por la calle de Matamoros, además de el cruce internacional por el puente número 2. Iniciamos este recorrido a la altura de la central de autobuses. Y bueno, aquí simplemente la imagen de la fila de quienes regresan hacia la Unión Americana. Gracias. Gracias.